El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro y si algo nos caracteriza a los mexicanos es la gastronomía. Parte de esto es el taco. Y el día de hoy están creando el taco más grande del mundo en la ciudad de Querétaro. Así que vamos a verlo. Soy Francisco Reséndiz Cabello. Aquí en Querétaro me conocen como Panchito. Soy el presidente del patronato de la cocina queretana. ¿Cuál es el producto gastronómico que más se vende en Querétaro? Porque el turista que llega, como a todos lados, llega preguntando qué se come aquí. Y la verdad es que hay productos gastronómicos que identifican a todo un estado turísticamente. Si hablamos de carnitas, nos vamos a Michoacán, porque Michoacán hace unas carnitas extraordinarias. La diferencia con Querétaro es que ellos, su estilo de carnitas es igual en Zamora, en Morelia, en Uruapan, en todos lados. Es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la diferencia es que, hablando desde la sierra, desde el anda de Matamoros hasta Querétaro, tenemos siete estilos diferentes. Los que se hacen en la sierra, se hacen con tres piedras, leña, cazuela de barro. No hay más condimento que la pura sal y su misma grasa. Este es el sexto taco, el primero lo hice de tres metros, de cinco metros, de diez metros, de veinte metros, de setenta y cinco metros y este de cien metros. ¿Y qué es lo que lo ha impulsado a hacer esto? ¿Qué es lo que lo mueve? Pues la promoción de mi estado, porque tengo invitación de Colombia, tengo invitación del Estado de México a ir a hacerles un taco grande. No tengo problemas, lo puedo hacer. El problema es que ellos sí pretenden llevar turísticamente, traer a Record Guinness y hacer el escándalo turístico a nivel mundial. No me iba a ver bien, ir a hacer a otro estado, un taco gigante, que trajeran la promoción de Record Guinness y que aquí no lo hiciéramos. Eso es lo que me ha motivado, que en mi estado tengo que hacerlo para que se dé a conocer en todo el mundo. ¡Qué orgullo y muchas gracias, don Panchito! Gracias a ti. Hola Ricardo, ¿y sobre el evento que te informaste y qué es lo que te hará? No sé, yo iba pasando, me dijeron tacos gratis y me paré. Nada, la neta es que ya sabíamos que iba a haber un evento aquí. Están tratando de romper el récord Guinness del taco más grande del mundo. Aproximadamente estamos hablando de 1.2 toneladas de tortillas y 1.5 toneladas de carnitas. O sea, en general, para hacer un taco y el taco más grande del mundo, va a ser el más grande en todos los sentidos. Tanto peso y tamaño y aparte el número más grande de tacos regalados. Y esto, en la ciudad de Querétaro. Y si quieren darse una idea de cuánto son 100 metros, chequen nada más esto. Alejandro Paredes Reséndiz, aquí compitiendo para el primer récord Guinness en la historia del estado de Querétaro. ¿Qué tan complicado puede ser solicitar un récord Guinness? Yo creo que sí es complicado, es complicado, no imposible. No hay que confundir lo complicado con lo imposible, porque nosotros podemos hacer cualquier evento y poner el nombre que queramos. Yo le pude haber puesto el taco más grande, pero ¿quién lo verifica? O sea, 100 metros sí. Pero meter récord Guinness implica que te certifique. Es una certificación de todos los que se involucran, desde las tortillas, quiénes son, su currículum, sus permisos. En la carne, por ejemplo, de puerco, tiene que, obviamente, la asociación de porcicultores, porque viene ya certificada de calidad. Los que hacen las carnitas, los obradores, tienen también que tener sus permisos, certificaciones, conocidos, su currículum. Todo es una certificación y que le da validez. También la higiene. La higiene de las cartas es muy importante. ¿Por qué? Porque al Guinness darte su... La competencia oficial darte también tiene que asegurarse que todo sea salubre, que la gente disfrute de un buen alimento. ¿Con qué antelación tuvo que preparar todo esto? Mira, el taco viene con seis meses y el Guinness cuatro meses. Con seis meses antelación, platicando uno a uno con porcicultores, con la asociación de base de la tortilla, con proveedores, con patrocinadores. O sea, todo es una metodología que lo fui haciendo. Y la verdad, desayunos, comidas, platicándoles de cómo iba a estar, qué iba a ser, lo importante para Querétaro. ¿Por qué decían? ¿Y tú por qué lo haces? Porque soy queretano. De queretano, de nacimiento y aparte también porque quiero mi estado. Normalmente uno diría, pues ya hago el récord y ya está. Pero yo creo que ustedes no, ¿ah? Seguramente van a querer después hacer algo más. Sí, fíjate que ahorita estoy saliendo con mis patrocinadores y si esto se replica en Querétaro, nos vamos a ir hacia la Peña de Bernal, nos vamos a ir hacia otros municipios para replicar, hacer y traer turismo, que es lo más importante. Pero, ¿superando los 100 metros? No, vamos a hacer otro tipo de alimento. Pero es que los 100 metros sí está muy difícil, la verdad que sí me pasé de metros. O sea, yo entiendo que sí fue un poquito exagerado mi récord. Fue mucho, pero sí le di un amplio porque rompo tres récords, ahí lo pueden ver en Google. El peso, 1.500 kilos contra 1.200, voy a regalar 15.000 tacos contra 3.000 que está el récord. Y si es en realidad el taco más grande del mundo, nada más que Guinness, me dijo que tenía que ser un solo récord, no los tres. Siga viniendo al centro de Querétaro. Somos, vamos a ser el mejor estado de Latinoamérica y vamos a participar y que haya desarrollo económico. Aparte del más bonito, Querétaro es hermoso. De verdad que yo tanto quiero, de veras, esto lo hago de forma turista por regresarle a mi Querétaro todo lo que me ha dado. Muy bien, y hace mucho, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Vaya la cantidad de esfuerzo que están realizando. Aquí ya están doblando el taco para que oficialmente se cierre el récord Guinness. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, compartan y denle like, ya saben. Yo soy El Perro y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!